Quiero vos, tenerte a todas horas a mi lado y besarte como nadie te ha besado parando las manillas del reloj Quiero vos, estar bajo la luz de tu mirada Mañana, tarde, noche, madrugada, eternamente a sol a tu y yo Pero mira que alojo Ay, 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 que vaya este romance junto al viento Y sepan mi locura y mi tormento Y todo, y todo, mira, y todo, y todo lo que siento yo por ti yo no Pero mira, quiero vos Beberme tu cariño apasionado Y luego cuando ya dentro de mi no me quede nada Que pena, vida mía, que yo me tenga que morir Pero mira, quiero vos Ay, 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 que sepan hasta donde llegaría Y el alma donde yo me colgaría El día que me deje tu traición El día que me deje tu traición Pero mira, quiero vos Pero mira, quiero vos Ay, 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 que sepan que soy tuyo todo entero Verano, otoño, invierno y primavera Y hasta que tu te jede deje tu laboratory Ay, 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 ay noró Verano, otoño, invierno, y primavera Y hasta que tu te jede corazon Gracias por ver el video Cuando nadie te quiera Cuando todos te olviden Volverás al camino Donde yo me querré Volverás como todas Con el alma en pedazos A buscar en mis brazos un poquito Cuando ya de tu orgullo No te quede ni otra Y la luz de tus ojos se comience a apagar Hablaremos entonces Del amor de nosotros Y sabrás que mis besos Los que tanto desprecian Van a hacerte llorar Cuando nadie te quiera Cuando todos te olviden Y el destino implacable Quiera ver tu final Yo estaré en el camino Donde tú me dejaste Con los brazos abiertos Y un amor inmortal Porque quiero que sepas Que no sea de rencor Que a través de mi madre Me enseñe a perdonar Si una vez que conozcas Mis tristezas de amores Y aunque tú no quisieras Y aunque nadie quisiera Me tendrás que adorar No te quede ni otra No te quede ni otra Ahí está la pared Ahí está la pared que separa tu vida y la mía Ahí está la pared que no deja que nos acerquemos Esa maldita pared yo la voy y yo la voy a romper cualquier día Ya lo verás mi querer, tú volverás ese día No puedo mirarte, no puedo besarte Ni puedo abrazarte, ni sentirte mía Mía nada más, mía nada más Ahí está la pared que separa tu vida y la mía Ahí está la pared que no deja que nos acerquemos Esa maldita pared yo la voy a romper cualquier día Ya lo verás mi querer, tú volverás ese día Yo no puedo mirarte, no puedo besarte Ni puedo abrazarte, ni sentirte mía Mía nada más, mía nada más Esa maldita pared yo la voy a romper cualquier día Para que no pueda más interrumpir nuestra vida No puedo mirarte, no puedo besarte Ni puedo abrazarte, ni sentirte mía Mía nada más, mía nada más Ahí está la pared Voy a perder la cabeza por tu amor Porque tú eres agua, porque yo soy fuego Y no lo comprendemos Yo, yo ya no sé si he perdido la razón Porque tú me arrastras, porque soy un juego de tus sentimientos Y cuando creo que estás en mi poder No te vas soltando, te vas escapando de mi propia mano Hasta ese día en que tú quieras volver Y otra vez me encuentre enfadado y triste pero enamorado Voy a perder la cabeza por tu amor Y te quiero y quiero de esa forma loca que te estoy queriendo Yo no soy la roca Que golpean las horas hoy de carne y hueso Y quizás mañana tú oigas de mi boca vaya usted contigo Voy a perder la cabeza por tu amor Como no despiertes de una despaciente de este falso sueño Y al final me aclaro que te estás burlando y que me estás viviendo En mi propia cara, de mi sentimiento y de mi corazón Y cuando yo creo que estás en mi poder Te vas soltando, te vas escapando de mi propia mano Hasta ese día en que tú quieras volver Y otra vez me encuentre enfadado y triste pero enamorado Voy a perder la cabeza por tu amor Y te quiero y quiero de esa forma loca que te estoy queriendo Yo no soy la roca que golpea las horas hoy de carne y hueso Y quizás mañana oigas de mi boca vaya usted contigo Voy a perder la cabeza por tu amor Como no despiertes de una vez pa' siempre de este falso sueño Y al final me aclaro que te estás burlando y que tú me estás viviendo En mi propia cara, de mi sentimiento y de mi corazón Y al final me aclaro que te estás burlando y que tú me estás viviendo Si lo hemos intentado todo Y nada hemos podido conseguir Busquemos otra nueva vida Otro punto de partida Intentemos separado Intentemos separados ser felices No existe ya ninguna solución No debemos más temor No debemos más temor Es el momento Y aunque debemos más temor Y aunque debemos más temor Y aunque debores mi alma la más dura Tú vas a cambiar Y aunque debemos más temor Pero yo tampoco Será mejor quizás Que lo dejé Vivir así sin ti Lo sé Es volvérselo También Vivir sin ti Ya no podré Ni tú ni yo Ni tú ni yo Ni tú ni yo Ni yo ni yo ni nadie Ni nadie Puedes aportar la pena Y la pena Y la rabia Y la rabia del amor Nadie 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 Ni tú Ni yo Nadie 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 Ni tú Ni yo Nadie Nadie Ni tú Ni yo Nadie Nadie Nadie, tú y yo, nadie, nadie, tú y yo, nadie. Soy ese vicio de tu piel, que ya no puedes desprender, soy lo prohibido. Soy esa fría de tu ser, que te domina sin querer, soy lo prohibido. Soy esa noche de placer, y la gran entrega sin papel, soy tu castigo. Porque en falsa intimidad, en carlazo que le da, sueñas conmigo. Soy el pecado de Dios, nueva ilusión en un amor, soy lo prohibido. Soy la aventura que llegó, para ayudarte a continuar en tu camino. Soy ese beso que se da, sin que se pueda comentar. Soy ese nombre que jamás, por la fin, pronunciará. Soy, yo soy lo prohibido. Soy ese hombre, y lo estoy hablando, sino que es el libro. Soy el около de tuscisas heroines. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo no me puedo explicar cómo las puedes amar tan tranquilamente. Yo no puedo comprender cómo se pueden querer dos mujeres a la vez. Y no estar loco. Merezco una explicación, porque es imposible seguir con las dos. Aquí va mi explicación, pues me llaman sin razón, corazón loco. Una es el amor sagrado, compañera de mi vida, esposa y madre a la vez. No, 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 es el amor prohibido, complemento de mi sancia, a quien no renunciaré. Y ahora ya puedes saber cómo se pueden querer dos mujeres a la vez. Y no estar loco. Merezco una explicación, porque es imposible seguir con las dos. Aquí va mi explicación, pues me llaman sin razón, corazón loco. Una es el amor sagrado. Una es el amor sagrado, compañera de mi vida, esposa y madre a la vez. La es el amor sagrado, compañera de mi vida, esposa y madre a la vez. La es el amor sagrado, compañera de mi vida, esposa y madre a la vez. Si una vez cambia en la vida, no lo vuelvas a decir. Me han contado tus amigos, que te encuentran muy solita. Y que maldices a tu suerte, porque piensas mucho en ti. Es por eso que he venido a reírme de tu pena. Dios, Dios, Dios me ha dado ese capricho. Y yo he venido a verte un día, para hacerte yo en la vida lo que tú hiciste. Y tú ya lo ves, tú ya lo ves, tú ya lo ves como el destino, nos arrastra y nos humilla. Qué bonita es la venganza, cuando Dios nos la concede, yo sabía que en la revancha te tenía que hacer feliz. Ay, te dejo mi desprecio, yo que tanto te adoraba. Pa' que tú veas cuál es el precio de las leyes de querer. Te vas a casar, queriéndome a mí. Yo no tuve dinero, pa' verte comprar mi felicidad. Te vas a casar, pues que seas muy feliz. Deseo que la dicha sea la recompensa y a tu falsedad. Te importa mi amor, si al fin pobre soy y es mi destino seguir mi camino sin luna y sin sol. Yo nunca lloré, ni por ti ni por querer, pero me ha llegado hasta el fondo del alma tu cuerpo seré. Pobre, pobre del pobre, pobre del pobre, que vive soñando un cielo. Pobre del pobre, pobre del pobre, que vive sin un consuelo. Tú te vas a casar, yo no te guardo rencor. Yo sé que el dinero cubre los anhelos de tu corazón. Pero tan solo yo un favor, te vengo a implorar. Que el día de tu boda y el ave María me deje cantar. Tan solo ese favor, te vengo a implorar. Que el día de tu boda y el ave María me deje cantar. Que el día de tu boda y el ave María me deje cantar. Por quererte yo he perdido compañera la razón Y en mi cara te has reído Sin tenerme compasión Me has dejado con el llanto Dueña mía por riqueza Por quererte tanto y tanto Yo he perdido la cabeza Por tu culpa en mi garganta se me ha muerto Ruiz Y en mi boca solo canta La locura de tu amor Loco, loco, loco Por que estoy tres veces loco Loco, loco, loco Yo me arranco sin un grito Estos ojos para amarte Y a los petas yo me quito La locura de quererte Loco, loco, loco Por que estoy tres veces loco Loco, 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 loco Por tres veces me has negado y de pena enloquecí Loco, 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 loco Compañera que me has dado Que en tus ojos me perdí Loco, 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 loco Loco, 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 loco Yo me agarro sin un grito Estos ojos para amarte Y a los petas yo me quito La locura de quererte Loco, loco, loco Por que estoy tres veces loco Loco, 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 loco En cofre de vulgar hipocresía Ante la gente yo oculto mi derrota Payaso con pareta de alegría Pero tengo por dentro el alma rota En la pica fatal de mi destino Una mujer cruzó por el camino Soy compás Que juego con mi vida Pero siento que mi alma está perdida Payaso Soy un triste payaso Que oculto mi fracaso Con risa y alegría Que me llenan de espanto Payaso Soy un triste payaso Que en medio de la noche Me pierdo en la penura Con mi risa y mi llanto No puedo Soportar mi careta Y entre el mundo estoy riendo Y dentro de mi pecho Mi corazón sufriendo Payaso Soy un triste payaso Soy un triste payaso Que oculto mi fracaso Con risa y alegría Que me llenan de espanto Payaso Soy un triste payaso Que en medio de espanto Que en medio de la noche Me pierdo en la penura Con mi risa y mi llanto No puedo No puedo Soportar más mi careta Y entre el mundo estoy riendo Pero dentro de mi pecho Mi corazón sufriendo Y entre el mundo estoy riendo Y dentro de mi pecho Mi corazón sufriendo Porque tienes ojeras esta tarde Donde estuviste Si hay amor Ven pa' lugar Cuando busqué Tu pálida escoba En la nieve Sin sol De mi almohada Tienes la línea De los labios frías Frías Por un beso de pecado Beso Que yo no sé Quien te daría Pero que estoy Seguro que te han dado Por un beso Y que terciome Lo negro La morena El perfil De tus ojos De buen trigo Que azul de vena Tomaba de condena Al latigo del miedo De mi castigo De mi castigo De mi castigo Y por qué Que causaste Cuanta muerte Si sabes Hay amor Tu bien lo sabes Que yo soy Que yo soy tu amigo Tu amigo Tu amigo Tu amigo Tienes la línea De los labios frías Frías Por un beso Mal pagado Beso Que yo no sé Quien te daría Pero que estoy Seguro que te han dado Y que terciome Lo negro La morena Ese perfil De tus ojos De buen trigo Que azul de vena Tomaba de condena Al latigo del miedo De mi castigo Y por qué Me causaste Tu alta pena Si sabes Hay amor Tu bien lo sabes Que yo soy Tu amigo Tu amigo Tu amigo Tu amigo Siguiendo la ruta de un pájaro herido Procuro alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos Me creo en amor sin gran fuerza por ver si te olvido Procuro olvidarte haciendo en el día mil cosas distintas Procuro olvidarte pisando y contando esas hojas caídas Procuro cantar llegando a la noche apenas sin vida Y ver nuestra casa tan sola y callada no sé lo que haría Lo carías porque estuviera así Porque siguiera así conmigo Lo carías por no sentir más por no vivir así perdido Yo procuro olvidarte Y hago en el día mil cosas distintas Procuro olvidarte pisando y contando las hojas caídas Procuro cansarme llegando a la noche apenas sin vida Y ver nuestra casa tan sola y callada yo no sé lo que haría Lo carías porque estuviera así Porque siguiera así conmigo Lo carías por no sentir más por no vivir así perdido Yo lo carías por no sentir más por no vivir así perdido Yo lo carías por no sentir más por no vivir así perdido Porque siguiera así conmigo Porque siguiera así conmigo 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 Enmigo Enmigo La última noche que pasé contigo La llevo guardada como fiel testigo De aquellos momentos en que fuiste es mío Hoy quiero borrarla de mi sed Pero la última noche que pasé contigo Quisiera olvidarla pero no he podido La última noche que pasé contigo Tengo que olvidarla de mi ayer ¿Por qué te fuiste aquella noche? ¿Por qué te fuiste sin regresar? Y me dejaste aquella noche Como recuerdo de tu traición Ay, pero la última noche que pasé contigo La llevo guardada como fiel testigo De aquellos momentos en que fuiste es mío Hoy quiero borrarla de mi sed ¿Por qué te fuiste aquella noche? ¿Por qué te fuiste sin regresar? Y me dejaste aquella noche Como recuerdo de tu traición Ay, pero, pero, pero la última noche que pasé contigo La llevo guardada como fiel testigo De aquellos momentos en que fuiste es mío Hoy quiero borrarla de mi sed Pero la última noche que pasé contigo La llevo guardada como fiel testigo De aquellos momentos en que fuiste es mío Hoy quiero borrarla de mi sed Pero la última noche que pasé contigo La llevo guardada como fiel testigo Cuando de veras se quiere ¡Ale! ¡Alegría, alegría buena! El miedo es tu cárceles Y el corazón se te mueve Si no te dicen te quiero Si en cualquier cosa te hieles Como a mí me está pasando ¡Ale! Que me despierto llorando con temblores de agonía Porque tus ojos, mi vida Y ese color de tu pelo A un dormido me dan celos y sana Del alma mía ¡Ale! 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 Miedo, tengo miedo ¡Miedo de quererte! Miedo, tengo miedo Miedo de perderte ¡Ale! 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 ¡ Tiemblo de verme contigo Y tiemblo si no te ves Este que eres un castigo Castigo que yo he de hacer Yo en tus palabras no creo Ni en las mías tú tampoco Me dan penates de loco Y me duele el pensamiento De este puñal que presiento Que llenará de agonía Tu alegría y mi alegría Y tan de mi tormento Miedo, tengo miedo Miedo, miedo, porque se miedo Miedo de quererte Miedo, tengo miedo Miedo de perderte Sueño no sería que sin ti Miedo, tengo vida mía Miedo, hay mucho miedo Sueño no sería que sin ti Yo, yo ya me quedo Tengo vida mía Miedo, hay mucho miedo Miedo, hay mucho miedo Tú me acostumbraste A todas esas cosas Y tú me enseñaste Que son maravillosas Sutil Llegaste a mí como la tentación Llenando de dolor Llenando de dolor Y yo no concebía Como se quería Y en tu mundo raro Y yo por ti aprendí Y por eso me pregunto Al ver que me olvidaste Dime por qué Dime por qué no me enseñaste Cómo se vive sin ti Cómo se vive sin ti Sutil Sutil Ay, sutil Llegaste a mí como la tentación Llenando de dolor Llenando de dolor Mi corazón Yo no concebía Cómo se quería Cómo se quería Y en tu mundo raro Y yo por ti aprendí Y fue por eso que me pregunto Ay, al vero Ay, al vero Que me olvidaste Dime por qué Dime por qué No me enseñaste Cómo se vive sin ti Cómo se vive sin ti Por eso me pregunto Al ver que me olvidaste Dime por qué No me enseñaste Cómo se vive sin ti